Mientras la justicia investiga un escándalo de corrupción en la municipalidad de Chillán por el caso de luminarias LED, otro presunto fraude sacude también a esa comuna. Aprovechándose aparentemente de la sequía que atraviesa la zona, el alcalde subrogante habría favorecido a familiares con la adjudicación de millonarios contratos para el reparto de agua en zonas de escasez. Luis Castillo tiene esta investigación. Falta agua. La frase se repite una y otra vez, sobre todo en Chillán. Es una emergencia que tiene sus particularidades porque se ha prolongado por muchos años. El problema es que la escasez hídrica habría dado paso a una supuesta escasez de probidad. Una persona que tiene poder puede hacer mucho en una municipalidad. Licitaciones cuestionadas y un supuesto aprovechamiento en el reparto del agua. Los tardos tendrían un blanco claro el administrador municipal. Ricardo Valleja, administrador municipal, en definitiva le adjudica a la empresa de un sobrino esta licitación. Eso se llama negociación incompatible aquí y en la quebra de la Jig. Es el nuevo escándalo que remece a la municipalidad de Chillán. ¿Usted cree que hay corrupción? Desde luego. Desde luego. Aquí juntamos la agüita, ¿eh? Aquí yo junto la agüita. Y voy y se va a hacer aquí mis papitas. Miren. Me pongo aquí. Con esta agüita. Me pongo ahí, ¿eh? Para Rosamel, esto no es una opción. No eligió la economía circular para cuidar el planeta. Puede que sí lo piense. Pero en este caso es la única forma de regar sus plantas. Vive en la región de Ñuble, una de las más afectadas con la sequía. Y para él, el camión aljibe es su visita más esperada. Un lujo que sabe aprovechar. Esta agüita solamente para nos paveresla y para hacer la comida. Y no la desperdiciamos porque la agüita que sobra de los platos la colocamos aquí todos los días. Así se vive en las zonas de sequía. Con pozos sin agua no hay mucho que hacer. Fundamental, porque la verdad que uno sin agua no es mucho lo que puede hacer. A veces uno no le toma el valor a las cosas. Pero aquí esa premisa no se aplica. Se valora el agua y al parecer también se valora el negocio que está detrás de ella. El sistema que existía y que de poco se ha ido mejorando permitía un nivel de subcontrato y de poca transparencia que se prestaba para algunas cosas. Cosas que por estos días parecen estar destapándose, dejando en evidencia nuevos casos de supuesta corrupción en Chillán. Cuando aún la comuna de Chillán no logra recuperarse del remesón por los coletazos que recibió del escándalo de supuesta corrupción, conocido como el caso LED, otra polémica se cierne sobre el municipio, justamente por el reparto de agua. Son tres episodios, tres hechos. Dicen relación con una contratación directa de camiones aljibes a una empresa vinculada a la familia. Los dardos apuntan a Ricardo Vallejos Palacios, quien fuera administrador municipal de Chillán y por tanto alcalde subrogante en varias ocasiones. Sería, según el Ministerio Público, el responsable de beneficiar a familiares con licitaciones de reparto de agua a través de camiones aljibes. Don Ricardo Vallejos había firmado y autorizado la contratación, ya sea directa, de ciertos camiones aljibes o a través del formato de licitación, tomando un interés ya sea personal o un interés indirecto para sus familiares. Según el Ministerio Público, se trata de tres hechos ocurridos entre diciembre de 2019 y abril de 2020. En dos de ellos, Vallejos, actuando como alcalde subrogante, firmó decretos que autorizaron la contratación de camiones aljibes a través de una empresa que, según la Fiscalía, fue de papel y usada como fachada, y mediante la cual se pagaron cerca de 17 millones de pesos a una tercera empresa, que resultó ser de propiedad de dos sobrinos. En una de las operaciones, incluso se habría establecido un vínculo económico para el mismo Ricardo Vallejos y un hermano. El tercer episodio correspondió a la contratación de un camión pluma por casi dos millones de pesos que también habría beneficiado a uno de sus sobrinos. Ricardo Vallejos, administrador municipal, en definitiva le adjudica a la empresa de un sobrino esta licitación, así de grosero. Eso se llama negociación incompatible aquí y en la quebra de la jib. Justamente por ese delito, el Ministerio Público formalizó a Ricardo Vallejos el 13 de octubre pasado. La situación se agrava en este tanto, dado que se trata de un delito reiterado, como nosotros lo mencionamos ante el tribunal, y al ser un delito reiterado, la pena ya califica como crimen, partiendo los cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. La defensa de Vallejos llegó de parte de su abogado. Argumenta quien no cometió delito, ya que el entonces administrador municipal firmó los decretos de licitación haciendo uso del cargo de alcalde subrogante hacía unas pocas horas, por lo que no habría tenido injerencia en la determinación del prestador del servicio. A nuestro juicio, eso no configura un delito de negociación incompatible porque el tipo penal, esto es el 240 del Código Penal, no satisface expresamente esa condición que tenía este sobrino en esa empresa socia de otra socia de una tercera prestadora efectiva, razón por la cual está fuera de la ley, y no porque sea un subterfugio, sino porque efectivamente la ley no capta esa situación. La investigación asoma en medio del escándalo de supuesta corrupción por la licitación de las luces LED que tiene a dos exfuncionarios de la Municipalidad de Chillán en prisión preventiva por el supuesto delito de cohecho. Coincidentemente, y para nuestra sorpresa, uno de ellos es Ricardo Vallejos. Para la Fiscalía, él habría operado junto al ex abogado de la Municipalidad en beneficio de la empresa ITelecom para adjudicarse la licitación. Todo, según la investigación, previo pago de dinero. Suborno, derechamente cohecho, coima, en el sentido más grosero del término. Coima, coima pura. Dinero en efectivo, en billete pagado en bolsas de basura. Ricardo Vallejos se encuentra hoy en prisión preventiva por el caso LED. La Fiscalía había pedido la misma medida cautelar en el caso Aljibes, pero no fue aceptada. Para su defensa, la imputación de cohecho en su contra no tiene sustento y por lo mismo, dice, el caso Aljibes respondería a una estrategia. Nos sorprende esta imputación y la solicitud de prisión preventiva porque creemos que es una excusa procesal para mantener al señor Vallejos como un rehén de la investigación en general atendido que es muy probable que la causa LED, donde no hay antecedentes para acusarlo, muy pronto termine siendo sobreseído. Es por todo lo anterior que la situación incomoda al interior de la municipalidad y los cuestionamientos parecen haber escalado. en este momento estamos con una pérdida de confianza notable sobre la actividad del alcalde y todo su equipo. Según los concejales, solicitaron al alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, hacerse parte de una querella criminal contra Ricardo Vallejos por el caso Aljibes, pero este se habría negado. Solicitamos una entrevista con el Edil para abordar estos temas, pero se nos fue negada. Esto no puede quedar sin despeje de cancha y sin que la víctima que es el municipio persiga criminalmente a las personas que defraudaron esta conducta que debe ser regida por el principio de prohibida, sin ninguna duda. Y yo miro con buenos ojos porque al fin y al cabo ¿qué es lo que pide la ciudadanía? Es transparencia. Y lo que quiere sacar efectivamente es corrupción, son cosas que son no transparentes. Justamente, esa es la tarea que ahora tiene la justicia. Si hubo cohecho y negociación incompatible de parte de Ricardo Vallejos es lo que dos investigaciones paralelas intentan establecer, pero es innegable. El ambiente en la municipalidad de Chillán está convulsionado y los secretos de toda esta trama de supuesta corrupción bien se deberían saber al interior de estas dependencias.